Tal como una serpiente muda su piel, así debe el mundo ser limpiado del pecado. Señor Calwell, hola. Para que pueda comenzar otra era. Aquí apesta muerto. Salgamos de aquí. Todo esto es extraño. No sé qué tendrá esta casa. Tengo que quedarme. Lo liberamos, Lord Uctena. Ahora, nosotros, los guardianes de la noche del apocalipsis, somos sus servidores. Instruyanos. Estaban en mi cabeza. Durante 5.000 años, la serpiente ha sido el gran ecualizador, erradicando los males del hombre en el mundo con su veneno. Esto se acaba ahora. ¿Qué demonios quieres de mí? ¿No deseas liberarte de tu dolor? Lo deseo. Comienza la noche del apocalipsis.